Compra las camisetas más baratas con el código de descuento que en njerseygoal.co Hola camaradas, muy buenas a todos y bienvenidos al modo Carrera Manager con Youtubers FC Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio y como siempre en cada inicio de episodio voy a responder algunas de las preguntas que me habéis dejado en los comentarios En este caso son muy breves, ¿vale? Porque quiero de una vez zanjar este tema Mucha gente me pregunta, oye tío, ¿cómo hiciste para poner lo de Youtube como patrocinador? Lo vuelvo a repetir chicos, este equipo que veis aquí, ¿vale? Esta equipación es la equipación de Los Ángeles FC, ¿vale? Yo no creé esta equipación, este equipo lo podéis encontrar en la MLS, en la Liga de Estados Unidos, ¿vale? Yo simplemente lo que hice fue crear a todo el equipo de Youtubers y meterlo en este equipo Y luego este equipo lo metí en la Liga Española, esto lo expliqué en el primer episodio Pero a lo mejor hay gente que no se quedó Bueno, una vez aclarado esto es que me llegan un montón de mensajes por Instagram, por Twitter, por un montón de lados Hasta me han llegado correos electrónicos preguntándome cómo he hecho esto Y ya lo aclaro de una vez, no me importa responder el comentario Pero francamente quiero que lo sepáis porque es un comentario que es una pregunta que me llega día tras día Chicos, es un partido histórico porque es el primer partido que vamos a ver a Dallas Review Defendiendo nuestra portería Es verdad que lo busé en el episodio pasado, pero simulado Aquí tenemos a nuestro líder, chicos DJ Mario Hay gente que me ha dicho Oye, deberías haber puesto más Youtubers de FIFA y tal Pero realmente le estoy dando una importancia brutal a DJ Mario por ser Youtuber de FIFA, ¿eh? O sea que realmente le estoy dando mucho favoritismo Realmente a Dallas Fijaos, es que lo he hecho clavado Bueno, a ver Dentro de lo que cabe No está tan mal Hostia, tío Dallas titular Fallagor, Vegetta, Ibai, Stick Hostia, voy a echar de menos a Wismichu, ¿eh? Te fue Dross, Auronplay Debería haber puesto a Luisito Comunica Pero bueno, voy a confiar en Dross DJ Mario, Willyrex y TheGrefg Tenemos un banquillo brutal, ¿eh? Ninja, Luisito Lolito también está por ahí Fuad, chicos Dallas de portero Dallas de portero Es que lo he hecho malo, chicos Lo he hecho malo, Dallas de portero Dross Te fue Ah, te fue lo chete demasiado, ¿eh? Ah, te fue lo chete demasiado ¡Dross! ¡Madre mía! Hostia, Dross Cuidado, ¿eh? Cuidado Fola, Fola, Fola Pero Fallagor ¡No! Primer tiro que le hacen a Dallas Primer gol que nos hacen, chicos ¡Uf! A 180 por hora Grefg, ¿eh? ¡Madre mía! Como con su coche ¡No! ¡Gref! ¡Pero Gref! Pero casi es ahí, Grefg ¿Qué te...? ¿Pero Grefg? Te fue ¡Vamos! ¡Oh, sí, señor! ¡Dude! ¡Qué grande te fue! Oye, mira Me estaba gustando te fue Lo que pasa es que estaba muy fallón, tío Pero te fue de lo mejorcito Vale, chicos Ganamos A pesar de tener a Dallas en el equipo Que realmente ha sido un handicap muy importante Hemos ganado Y es lo que importa Vale Partido importantísimo Somos líderes, ¿eh? Le sacamos 6 puntos al Barça Que es el segundo Pero ojo porque está el Madrid por ahí Vale ¿Quién se lesionó? Que yo lo vea ¡Hostia! Roja Fola, tío ¡Uf! Pues voy a jugar con Wismichu A banda cambiada Eh... ¡Hostia, macho! Lo de Fola, loco Es el primer partido que jugamos en casa, ¿eh? Y es contra el Real Madrid Bueno, ya está Este episodio es muy especial solo por esto Voy a poner... Voy a poner a Luisito Comunica Que no está jugando Y aparte que está cansado otros Voy a poner a Lolito Fernández Y va a convocar a PewDiePie Pero como está un poco cansado Lo vamos a dejar así De hecho No, no Yo iba a poner a Ibai Pero está un poquito cansado Así que voy a dejar a Vegetta Este partido es especial por dos cosas Primero Por ser el primer partido en casa Que jugamos de toda la temporada Me refiero jugando yo En la jornada 15 Por el amor de Dios Y segundo Porque es un partido contra el Madrid El primero que jugamos O sea, que es un partido Muy, muy importante ¡Hostia! Me llegó un comentario Que me puso Ponle la camiseta a Luisito Rey Palomo Evidentemente Eso no lo puedo cambiar ahora Pero para la próxima temporada Puede que lo cambie, ¿eh? Quiero que por los comentarios También me dejéis cosas así En plan Oye, ¿por qué no le pones detrás En la camiseta a Auronplay? Yo qué sé Eh... Por ejemplo, ¿no? Algo que se me ocurra ahora Tengo miedo Cosas así Que eso no cabe, ¿no? Pero cositas así Oye, me la dejáis Y si son cosas en plan Así graciosas De los youtubers Yo puede que lo ponga Vale, Grefg Primera, ¿eh? Primera que tenemos Grefg ¡Ninja! ¡Ojo! Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Gol de Grefg! ¡Madre mía! ¡Qué potra de gol! ¡Por el amor de Dios! Minuto 3 de partido Gol de Grefg ¿Cómo está Grefg? Oye ¡Madre mía! Está a 180 por hora Grefg ¿Cuánto echaba de menos Wismichu, chicos? Pues lo echaba de menos Pero vamos a exagerar ¡Madre mía, Wismichu! Es que Wismichu, tío Está ¡Madre mía, Wismichu! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡No! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Uuuh! Por el amor de Dios, chicos ¡Qué recital estamos dando al Real Madrid, eh! ¡Qué gol de DJ Palos! ¡Qué pase de Bocadillo! Bueno, que pase de Wismichu Increíble La decisión de Mario Buenísima también Por favor, chicos ¡Qué paseíto le estamos dando al Madrid! 10 minutos Que están siendo una locura Es que, tío, Wismichu es Es una cosa de verdad Es un escándalo Os juro que no quería ser tan bueno Wismichu Pero Es escandaloso Ahora sí viene lo chido Bueno, 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 bueno La cosa se ha puesto chida, eh La cosa se ha puesto chida Gol de Luisito comunica Minuto 13 Brutal Es que no tengo objetivos Brutal Asistencia de Mario Vale Pues Vamos a hacer cambios Minuto 76 Ya está sentenciado el partido Vamos a poner a jugadores Que no jueguen mucho Está un gameplay Por Lolito Por ejemplo Eh... Mira ¿Sabes qué, Willy? Te voy a dar una oportunidad Y te voy a poner por Ninja Pero, uff, Willy No me está gustando mucho, eh Se está pasando muchas noches Jugando al Fortnite Y eso La verdad que se está notando Un pelín Y voy a poner a... Y voy a poner... Vale, si ponemos a Ibai Venga, Ibai por Vegeta Chicos, ya está Ibai Hay mucha gente Que quiere que juegue Ibai Pues le voy a dar la oportunidad ¿Por qué? Bueno, otros cambios Vegetta por Sebastián No, hombre Vegetta por Ibai Ninja por Willy Town por Lolito Ojo que Town Eh... Pensaba que no iba a tener mucho apoyo En cuanto al equipo que he montado Y tal Y me han salido suscriptores Hablándome de Town Y tal Y yo, hostia Pues ahí se vienen a meterlo, ¿no? Porque hay gente que es suscriptor de él también Nada Eh... Chicos, qué partidas Bueno, ojo que le queda la última al Madrid Gareth B ¿Qué paradón de Fernanflú? Bueno, ya está Esta parada ya confirma que ha sido un partidas El primer partido en casa Y qué partido Es verdad que también llegaba Lucas Vázquez Que... Todo hay que decirlo Llegaba Lucas No llegaba Cristiano No llegaba... No sé Otro jugador Llegaba Lucas Pero bueno Es una parada Como la copa De un pino Y pita al final Ya, árbitro Pita al final Porque ha sido un partido, chicos Un partido brutal Qué partido de Mario Bueno, Mario de lo mejor, ¿eh? Aunque para mí no ha sido el mejor del partido Pero para... Bueno, se lo van a dar Porque no la existencia Pero... Partidaso de Mario De Luisito De Grefg Buen partido de Grefg también De Ninja Buenísimo Se lo van a dar a Grefg El mejor del partido Pues creo que se lo van a dar a Grefg Chicos, qué partido De Luisito comunica Saludan ahí a su afición Que son... Eh... Suscriptores Mira, uno Tú que eres suscriptor Está por ahí Mira, lo viste Ese eres tú Ese eres tú Y yo estoy por ahí No, yo soy el entrenador Pero bueno Realmente tengo que admitirlo Después del gol de Luisito Bajé un poco las revoluciones Porque realmente dije Si sigo jugando así Les meto 10 Porque no sé por qué Pero les estaba metiendo Un repaso brutal Bueno, pues Vamos a... Quiero ver Quiero ver los máximos goleadores De la liga Grefg Nuestro máximo goleador Curioso, ¿verdad? Luego está DJ Mario ¡Ojo! Y después Tiene que haber otro, ¿no? No hay otro Grefg y Mario nada más En asistencia Bueno, aquí está más repartido, ¿no? Dross Te fue Mario Eh... Auronplay Como no A ver si hay otro Pues no En portería en batida No está Claro Es que en verdad Ha sido repartido O sea Entre Fernanfloo y Rubius Bueno Vamos a ver qué tal este partido Sé que es en casa Sé que deberíamos ganar Pero Hemos tenido O sea Hemos tenido Sustos en casa Y es contra el Villarreal Que es de los mejores equipos Bueno DJ Penal Ha vuelto Oh, Follagor Tío, madre mía La de amarillas y rojas Que le sacan, por favor Vegetta lesionado Gol de Mario Falló un penalti Roja Follagor Por favor Follagor Madre mía Follagor Partido raro Dos penaltis Uno lo mete Otro lo falla Eh... Mario Pues chicos Partido contra el Valencia Para terminar Un episodio brutal Hemos tenido partidos muy buenos El de Alavés Muy buen partido El del Real Madrid Partidazo también Eh... Nada Voy a poner lo mismo de siempre Despejado Me gusta que los partidos sean Pues despejados Con un buen solecito Yo soy canario A mí me gusta el buen A mí me gusta el sol Ay... Qué mejor que finalizar el episodio Jugando otro partidazo Le dimos un paseo al Madrid 3-0 Bueno Y en los primeros 15 minutos O sea, brutal Y ahora partido Me estalla contra el Valencia Que es un equipazo también el Valencia Un equipo brutalísimo Eh... Muchas rotaciones Fijaos en el Rubius Ya le echaba de menos chicos Le echaba de menos al Rubius Francamente le echaba mucho mucho de menos Rubius Le echaba de menos al Rubius Le echaba mucho de menos Wismichu Ibai Garmendia Bueno, Germán Garmendia Stick Eh... PewDiePie Dross Auron PewDiePie También le echaba un poco de menos Mario Cora Y Alexby Yo creo que Cora Va a ser el jugador Que... Que vais a descartar Me da la sensación Ya sabéis que va a haber un mercado de fit Un mercado de bajas ¿No? Un mercado de altas y bajas Y voy a... Primero voy a hacer la... Las bajas O sea, voy a poner una encuesta Con toda la plantilla Bueno, madre mía Con toda la plantilla Ojo No Bueno Me he acordado Me he acordado De mi problema con Rubius ¿Vale? Tenemos una relación Complicada Él y yo Complicada Un poco Porque Me he acordado De que por alto Es un poco malo Y ya por bajo Bueno ¿Pero por? ¡Vamos! ¡Sí! Señor Alex ¡Vámonos! ¡Tómalo ahí! Muy bien Alexby Muy muy bien Alexby De verdad Nos merecemos el empate Chicos Le estábamos asediando al Valencia Muchísimo Nos merecemos el empate Asistencia de Cora Vamos a hacer cambios Me huele a empate el partido Me huele a empate Porque hemos hecho tantas ocasiones Y no hemos metido Ni un solo gol Que ya me lo estoy oliendo Esto se está cosiendo El empate chicos Voy a meter a Ninja Por Cora No voy a quitar a Alexby Estoy ¿Sabéis qué? Estoy por quitar a A DJ Mario Y me está doliendo Pero creo que No sé si quitarlo Tío No sé si ¿Cuánto tienen remates Este tío? ¿Cuánto tienen remates? Gref 88 ¿Y Auron? Auron tiene poco ¿Verdad? 70 Vale pues mira Voy a hacer una jugada Una jugada aquí de Vamos máxima Super ofensivo ¿Eh? Zurdo 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 también No, no Diestro Vale Pues voy a hacer esto chicos Gref Jugando atrás Ninja Y te fue Vamos a ver Nuestro trío Fortnite Nuestro trío Fortnite Fortnite Además un triángulo y todo Vamos a ver qué tal Camaradas Quedan 20 minutitos Para el final Vamos a ver Gref Gref Lo sabía tío Lo sabía Qué cambio chicos Qué cambio de verdad Lo de poner a Gref Atrás ha sido un acierto total chicos 88 en remates Es que eso se nota tío Eso se nota Asistencia de Tefue por cierto Madre mía Nada más entrar Vamos Sí señor No ninja Ninja Madre mía Ninja Nada pero El desapareció Willy Pero pero Qué pasa Qué pasa tío Se quedaron pegados Bueno El Rubios también El Rubios también El Rubios también Por favor Rubios No 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 se lo merecen tío No 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 se merecen Ir enfadados con nosotros De verdad Bueno Y si ganan ya Vamos No es fuera de juego Tómalo Sí señor Ninja Por esto lo metí chicos Por esto lo metí Qué golazo de ninja Vamos Qué golazo de ninja Por el amor de Dios El pase de quién fue Ah pero es que el pase El pase no fue tan bueno Como la definición Qué definición de ninja tío Ahí Escoradísimo Tenía que colocarla En el otro ángulo tío En el otro ángulo Tenía que colocarla Vale Ganamos el partido El partido más sufrido De todo el episodio Con diferencia Mucho más sufrido Que el del Alavés Nos empiezan ganando Les remontamos al 1-2 Nos empatan casi al segundo Y después Bueno Ninja en un pase Muy bueno de Steve Pues nada Remonta Ninja Le han puesto como el mejor del partido Puede ser a Ninja No 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 lo han puesto como el salvador Ahí Rubios hablando con Ninja En fin Qué episodio chicos Qué episodio Es un episodio buenísimo De verdad Simulamos contra el Betis Seguimos la tradición Partidos en casa Contra equipos asequibles Lo simulamos Así la temporada Es mucho más fluida Vamos a ver qué tal Empieza ganando el Barça Lo cual no es bueno Es nuestro principal competidor Gol de Tefue Esta se podría decir Que es nuestra alineación titular La que estáis viendo en pantalla Rubius Wismichu Germán Garmendia Vegetta Fola Auron Dross Tefue Gref Willy Mario Aunque lo de Willy Realmente estoy por quitar a Willy Porque no mete ni simulado O sea Uff No me lo creo tío No me lo puedo creer En el minuto 90 Vale camaradas Pues lo dejamos por aquí Porque tenemos partido De la Copa del Rey Pero es contra el Sevilla Y quiero jugarlo Así que Por aquí terminamos el episodio La verdad que ha sido un episodio Bastante bueno Incluso con sorpresa final Ese empate del Betis Vale quiero terminar pues Con la clasificación de la Liga Porque al fin y al cabo Es lo que importa Solo disputamos la Liga y la Copa Y la Copa ya sabéis Que estamos jugando contra Que jugamos contra el Sevilla Así que Aquí tenemos la clasificación La verdad Ese empate tío Me dolió eh Porque fue en el minuto 90 Tío Pues nada Realmente está siendo una temporada buenísima O sea 18 partidos 13 ganados 4 empatados 1 perdido Temporada espectacular No sé contra quién perdimos Ah contra Leti y Bilbao Perdimos 4-1 Fue una derrota Bastante humillante Pero Después de eso Hemos tenido una racha buenísima Pero nada chicos Episodiaso 3-0 al Madrid 2-3 al Valencia 1-2 al Alavés Ganamos casi todos los partidos Un episodio espectacular Y bueno chicos Como digo siempre Si te gusta esta serie Me encantaría que la recomendaras A tus amigos A tus familiares A tus seres queridos Para que más gente se una Al universo De De esta serie De youtubers FC Y lo dicho Cualquier cosa Que me queráis decir Sobre la serie Dejádmela por los comentarios Porque la voy a leer O sea De hecho esta serie Está hecha Por y para vosotros Y vais a decidir Un montón de decisiones De esta serie Así que chicos Nada más Espero que estéis todos muy bien Ah y por cierto Ya por último En Twitter y en Instagram Siempre aviso Cuando hay un episodio De esta serie Y cuando hay un nuevo video En general Así que sígueme por ahí Que lo tienes debajo En la descripción Así que chicos Nada más Espero que estéis todos muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau